En el momento en el que estoy transmitiendo, la verdad es que es una energía súper, súper, súper padre. Puedo conectar con la gente, que nos podemos hacer amigos y no nada más de un lugar, ¿no? Sino que de todas partes del mundo conocer a tantas personas que tienen la misma pasión y que les gusta, que les gusta muchísimo todo lo que yo hago y que también se inspiran. La verdad es que hay muchísimo talento y ahorita en México está haciendo un boom muy, muy grande todo lo de los eSports y no nada más aquí en México, sino que alrededor del mundo. Yo les puedo decir que jamás se rindan en todo lo que están pensando. La primera vez no te va a salir lo mejor posible, pero todo es práctica y tienes que hacerlo. Practica mucho, mucho y siempre sé muy perseverante. Los gamers en México somos unos chingones, así que vamos a darle.